Muchas veces nuestras ideas circulan como pensamientos abstractos que parecieran ser intangibles e inaplicables. Sin embargo, cuando traducimos nuestras reflexiones a procesos prácticos y encontramos una solución concreta a un problema, entendemos que el análisis y la acción están directamente conectados y que nuestras ideas nos permiten construir, rediseñar y modificar las cosas. Las matemáticas son un ejemplo perfecto de esto. Sus procesos pueden parecernos distantes e imprácticos, pero al ser capaces de armar un rompecabezas, de descifrar un acertijo o de organizar las fichas de un juego de Lego, nos damos cuenta que su lógica y metodología nos ayudan a solucionar problemas reales, nos divierten y nos permiten tener una mejor comprensión del mundo circundante. Pero, ¿cómo desarrollar espacios didácticos que ofrezcan a docentes y estudiantes la posibilidad de experimentar con materiales y nuevas tecnologías para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al Laboratorio de Didáctica del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, un espacio donde se trabaja con materiales y recursos novedosos que optimizan el aprendizaje y la enseñanza de esta área fundamental del conocimiento. Bienvenidos. El Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas es un espacio académico que busca proporcionar a los docentes y futuros maestros una atmósfera en la cual el contacto con la experimentación, la investigación y el diseño de nuevos materiales didácticos y tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas sean vivencias permanentes y medios para generar un conocimiento más amplio y flexible en el educador matemático. La experimentación y el juego contribuyen al aprendizaje de las matemáticas desde dos puntos de vista. En primer lugar, apoyan en la parte de motivación, porque pues este tipo de trabajo llama la atención de los estudiantes para acceder al conocimiento matemático. Y la otra cosa en que contribuye es que le permite vivir al estudiante un ambiente de hacer matemáticas de manera similar a como los matemáticos proceden en su actual profesional. El laboratorio quiere mostrar, por medio de la experimentación con diferentes materiales didácticos, que el pensamiento matemático puede construirse a través de la dinámica de observación y acción y por medio del planteamiento y resolución de problemas. No hay unanimidad en cuanto a qué significa esto del pensamiento matemático, sin embargo podemos asumirlo como una manera de pensar y de actuar de acuerdo a ciertos procesos lógicos, procesos como extraer, como conjeturar, como relacionar, como argumentar, que los estudiantes utilizan con objetos abstractos. El que sea con objetos abstractos es precisamente lo que permite modelar en una misma situación varios problemas posibles y no solamente acceder a un problema particular en una situación concreta. Eso les da más amplitud para acceder a situaciones mucho más amplias en su vida real. Los materiales didácticos son de gran utilidad para desarrollar los objetivos educativos del currículo de matemáticas en cualquier nivel de enseñanza. Permiten facilitar la comprensión de los conceptos simbólicos, mejoran la capacidad de razonamiento y estimulan la adquisición de destrezas. El material didáctico en general es todo aquel material físico que sirva con fines educativos para aproximar a un concepto. Así hay material estructurado como el que tenemos en el laboratorio didáctico de las matemáticas y hay material no estructurado. Las canicas o los juguetes de los niños eventualmente pueden convertirse en material didáctico con fines educativos. Muchos maestros creativos hacen uso de ese tipo de material para aproximar a los estudiantes a nociones básicas, como conteo y situaciones de estas. Los recursos didácticos son un medio y no un fin para buscar soluciones a las necesidades que la educación matemática plantea en las aulas. En sí mismos no provocan cambios, con ellos se deben hacer propuestas de usos posibles, lo cual requiere un proyecto pedagógico previo que le dé sentido a su utilización, en el cual intervienen las expectativas e intereses de las instituciones en las que van a ser usados. Es precisamente por esto que la Universidad Pedagógica Nacional se ha interesado en la creación de un laboratorio didáctico de matemáticas, porque sabe que su liderazgo en el campo pedagógico le permite desarrollar propuestas que orienten el uso y aplicación de estos materiales en las diversas regiones del país. El laboratorio de didáctica nace de una propuesta realizada en el año 1995 que apuntaba a incluir en la formación y actualización de maestros de matemáticas elementos que permitieran superar ciertas dificultades en el aprendizaje de esta área del conocimiento, fundamentalmente en lo relacionado al uso de materiales didácticos detectados en diversos estudios realizados dentro de la especialización en educación matemática de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir del curso de especialización en educación matemática que se ofrece en el departamento, con los profesores se observó que no había un conocimiento de los materiales didácticos, a pesar que llevaban mucho tiempo ya ejerciendo, pues no conocían bastante de estos, a lo más los usaban como un juguete en la clase solo por llamar la atención, pero no le daban un uso pedagógico real a este material. Con los materiales tecnológicos era peor aún la situación porque los desconocían por completo. El uso de software o el uso de calculadoras especializadas como las que existen en la actualidad. El proyecto de laboratorio de didáctica de la matemática se puso en marcha en noviembre de 1997 y se estimó desarrollarlo en siete años a través de cuatro fases. Las primeras tres fueron adecuación de la planta física, adquisición de equipos, mobiliario, materiales y recursos bibliográficos e informáticos y puesta en funcionamiento, las cuales concluyeron en el año 2000. A partir de 2001 se viene desarrollando la fase 4, que consiste en la ampliación de la cobertura y la actualización del portafolio de servicios ofrecidos por el laboratorio. Acerca de los servicios que presta el laboratorio didáctica de las matemáticas, en este momento contamos con el banco de materiales disponible en la biblioteca de matemáticas, donde los estudiantes y los docentes del departamento pueden acercarse con su carnet a solicitar el material en préstamo para el desarrollo de clases o para el estudio individual de ese material. Adicionalmente cuenta con una sala de sistemas de seis computadores, también para el uso de búsqueda en internet o de trabajo en programas específicos de matemáticas. Es una sala anexa a la biblioteca y dentro de la biblioteca contamos con dos computadores para el uso de esos recursos. Estamos en proceso de construir un banco de actividades, tenemos en este momento un trabajo muy inicial en eso, apuntando a que no solo vamos a tener disponible el material, sino algunas propuestas de uso específicas. Uno de los beneficios que encuentro en el laboratorio es la disponibilidad de los materiales didácticos que allí se encuentran para que nosotros los utilicemos por medio del préstamo, en el diseño y en la aplicación de algunas actividades en algunos espacios académicos como nuestra práctica educativa. Además también tenemos acceso a los catálogos de dichos materiales para aprender a utilizarlos en la enseñanza de las matemáticas. A través de los materiales, los estudiantes como que tienen que pensar en qué actividades diseñar con esos materiales que les permitan desarrollar conocimientos matemáticos en otras personas y esto hace que tengan que pensar nuevamente en ciertos conceptos. Por ejemplo, si uno les dice a los chicos, piensen en una actividad para desarrollar el concepto de área con el uso de pentóminos. Tienen que pensar nuevamente en qué es un área, qué significa el área, qué conceptos se pueden desarrollar para que a partir de los pentóminos puedan llegar a trabajar ese concepto y no quedarse ahí solamente como en el juego. Eso implica también que tienen que comprender muy bien el significado de los conceptos matemáticos y también de los procesos de enseñanza o aprendizaje para que los materiales realmente surjan un efecto que se desee. Por ejemplo, si uno quiere trabajar con abacos, bien podría poner a los niños a jugar con los abacos, pero la idea es que se piense en qué quiero enseñar con los abacos. Por ejemplo, quiero enseñar el sistema de numeración posicional, entonces tengo que pensar qué significa que un sistema sea posicional y qué significa que no lo sea. Para a partir de los abacos, pues gestionar actividades que lleven a los niños a comprender sistemas posicionales o procesos para hacer operaciones. En suma, creo que materializan los conceptos matemáticos que han desarrollado, que han visto y que muchas veces creen conocer. Digo creen porque, insisto, siempre que uno se enfrenta a planear, a enseñar algo, pues tiene que volverse al conocimiento matemático y comenzar a como explorarlo aún más, a profundizar para ver a partir de eso que uno encuentra, como encontrar la sustancia del asunto y llegar finalmente a que a ese otro le quede algo en su aprendizaje. Desde 2005 se está desarrollando un proyecto con el fin de darle al laboratorio un carácter más académico. Para lograrlo se han conformado varios grupos de estudio alrededor de los materiales didácticos. Se configuró un curso lectivo para el programa curricular de la licenciatura en matemáticas. Se consolidó un documento teórico y se está trabajando en la creación de un banco de actividades. Desde el 2005 el laboratorio de didácticas empezó a pensar como un espacio académico y no sólo como un espacio físico donde se aguardan materiales. Debido a esto, nuestro primer interés fue documentarnos teóricamente acerca del tema de los materiales didácticos para el aprendizaje de las matemáticas. Posteriormente hicimos unas actividades de divulgación con los estudiantes para que conocieran los recursos con los que cuenta el laboratorio y cómo acceder a ellos. En la actualidad hemos venido desarrollando talleres con estudiantes y también con nuestros compañeros para mirar cómo usar esos materiales didácticos. Algunos de ellos se han presentado en eventos internos de la universidad y pues hemos ido procurando generar también actividades con los estudiantes practicantes del departamento, que este sea un espacio de práctica educativa. Para el proyecto de consolidación del laboratorio de didáctica de las matemáticas se llevó a cabo un estudio sobre los antecedentes del uso de materiales didácticos y la implementación de esta clase de espacios en otros lugares del mundo. Adicionalmente se realizaron inventarios detallados de los recursos con los que cuenta el laboratorio y se viene trabajando en la elaboración de propuestas sobre nuevos servicios y actividades que se podrían ofrecer. Bueno, cuando hicimos el estado del arte sobre laboratorios de didáctica nos sorprendió la escasez de experiencias como estas. En Colombia en particular solo encontramos dos, una en la Universidad de Antioquia y otra en la Universidad del Valle. Básicamente los documentos de ellos nos permitieron acceder a bibliografía, también nos dieron algunas ideas para configurar la propuesta de nosotros. El laboratorio de didáctica de las matemáticas incluye tres espacios. Una sala de computadores dotada con cinco computadores con sistema operativo Linux, software especializado y acceso a internet. Una sala de conferencias y consulta para la realización de seminarios, talleres, exposiciones o trabajo libre con los materiales con capacidad para 25 personas. Y una sala de préstamo que cuenta con dos computadores adicionales. Estas salas están supervisadas por un administrador que vela por la organización y el buen funcionamiento del laboratorio. Los recursos del laboratorio están a disposición de los estudiantes de los tres programas del departamento de matemáticas que son la licenciatura, la especialización en educación matemática y la maestría en docencia de las matemáticas. También hay posibilidad de que vengan usuarios externos como estudiantes de otros departamentos o también personas ajenas a la universidad para lo cual se requiere un trámite adicional que es solicitar una carta de presentación en su institución. El material con el que cuenta el laboratorio incluye equipos de cómputo y audiovisuales, software y videos educativos, recursos y materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y un banco de actividades que orienta el uso de todos estos elementos. La utilización de estos materiales produce una actividad manipulativa en quienes los usan, convirtiéndose en generadores de actividad mental, una dinámica que se contrapone con la pasividad externa que manifiestan los estudiantes que escuchan la explicación de un profesor. El laboratorio está dotado de una buena cantidad de materiales y recursos didácticos, entonces hay materiales para la enseñanza de la aritmética, de la geometría y del álgebra. También tenemos recursos de tipo tecnológico, hay video bin, hay mucha cuestión de tipo audiovisual, tenemos calculadoras, tenemos software educativo de tipo comercial y también algunos que han sido diseñados por estudiantes de la licenciatura como parte de sus trabajos de pregrado. Bueno, yo creo que las ventajas y las desventajas no están como dadas por los materiales mismos, sino más bien con el uso que se les den a los materiales. Creo que una de las grandes ventajas tiene que ver con que cuando uno a los niños les lleva cierto material, eso los motiva. Entonces ya no es la clase de matemáticas aburrida, cansona, sino ya hay algo nuevo por conocer, algo por explorar que de pronto otra persona no conoce. Y eso implica en los niños algún tipo de expectativa frente a la clase, genera una motivación que muchas veces no es fácil de generar, aún más con tantos recelos que hay sobre las matemáticas. Entonces como que pueden manipular algunas ideas que muchas veces en lo abstracto no es tan posible. Entonces cuando uno toca, no se encaja, organiza, mueve, pues todo eso implica como otros pensamientos, otro desarrollo de los pensamientos que no se puede hacer si no existiera ese material didáctico. Básicamente contribuye a generar procesos de abstracción en la medida como se utilice. Entonces si yo cojo un material y a partir de ese material busco otras representaciones que me permitan como conectar el concepto o las representaciones de los conceptos, hace que los niños puedan conectar mejor sus ideas, sus preconceptos, sus conocimientos y adquirir por eso mejor aprendizaje. De desventajas, creo que principalmente una de las grandes desventajas de los materiales tiene que ver con que no se sabe para qué usarlos. Entonces los profesores llevan los tangrams al salón de clase y pueden a los niños a jugar con los tangrams sin tener claro qué hacer con ellos, qué intencionalidad didáctica o matemática quieren lograr con esos tangrams. Entonces creo que una de las grandes desventajas tiene que ver con que no hay claridad sobre el para qué y el por qué de uso de cierto material. Otra desventaja es quedarse en el juego o en la manipulación del material y no superar otros procesos de representación. Pero la ventaja tiene que ver con que cuando uno le dedica más tiempo a la planeación de sus actividades, creo yo que sin duda le salen mejor. Y eso hace que el profesor tenga que repensar no solo la actividad didáctica o metodológica, sino también el conocimiento mismo. Y eso obliga a que obviamente tengamos mejores procesos de aprendizaje también. Cuando nosotros usamos la palabra tradicional sabemos que nos referimos como una manera muy estándar, muy convencional y extendida de hacer las clases. Y en estas pues el material usual en matemáticas es el tablero y la tiza. Usualmente ese tipo el estudiante tiene que pasar de una representación muy abstracta que le presenta el maestro en el tablero a construir sus conceptos desde las primeras edades. Digamos que contar con material estructurado puede permitirle al estudiante una aproximación experimental, tener unos referentes concretos para la construcción de sus conceptos. Y si es digamos un planteamiento organizado curricularmente, una secuencia curricular que incorpore el material, pues puede conllevar muy buenos resultados. Creo que hay instituciones en Colombia que han presentado efectivos resultados en el uso de este tipo de material. Es importante señalar que los medios audiovisuales, informáticos y telemáticos que utiliza el profesor en su práctica docente deben ser percibidos como elementos didácticos y de comunicación y no como simples herramientas técnicas. Pero a la vez debe entenderse que el aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino alrededor de las estrategias que se aplican para el uso de un determinado material. De esta manera se evidencia que no hay medios mejores que otros, simplemente objetivos diferentes que requieren recursos y metodologías diversas. La incorporación de los materiales debe estar estructurada en una propuesta curricular, no puede ser un uso eventual para hacer la clase amena o para que los estudiantes no se nos distraigan, sino debe ser una propuesta curricular orientada entre unos objetivos a alcanzar donde el área de matemáticas en una institución tenga contemplado en qué momento se usa el material y en qué momento se desprende el material el estudiante y cómo se va a hacer esa transición. A la vez que es una propuesta curricular debe ser una propuesta investigativa de parte de los maestros y debe contar con condiciones muy específicas para su desarrollo en las instituciones. Constantemente se están realizando talleres en los laboratorios de didáctica en los que se puede evidenciar el gran potencial pedagógico que tienen los múltiples materiales que se encuentran en este espacio. Considero que como futura dociente una de las destrezas que me permite desarrollar este taller es cómo contemplar varios posibles caminos en la enseñanza de algunos temas de la matemática, en este caso el área, perímetro, expresiones algebraicas que usualmente son difíciles de llevar al aula de matemáticas. El taller es una propuesta para estudiantes, para realizar con estudiantes de grado de educación básica y educación media. La actividad está dividida en cuatro partes en las cuales se va a trabajar con el tangram. El tangram es una figura geométrica que está dividida en figuras más pequeñas, que está dividido en siete piezas, en las cuales hay paralelogramos, cuadrados, triángulos, y entre los triángulos se encuentran de diferentes tamaños. Estos son rectángulos e isósceles. La dificultad consiste en que varias de las piezas del tangram son semejantes, es decir, que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Y es difícil visualizar qué pieza va en cada lugar. Las cuatro actividades que se proponen es una de la construcción del tangram, en donde se ven diferentes conceptos básicos de la geometría plana. La siguiente actividad está diseñada para estudiantes de primaria, en donde se estudia el concepto de área y perímetro en figuras planas. Y las dos últimas que se diseñaron con el tangram de cinco piezas, son expresiones algebraicas y el concepto de fracción. El taller está propuesto para trabajar en grupos de compañeros, y cada parte del taller espera que el estudiante proponga diferentes formas de realizar una expresión algebraica. Allí se trabajan tres competencias fundamentales, que es la propositiva del estudiante propone una forma de expresar algebraica o geométricamente lo que se está trabajando, una comunicativa en donde el estudiante le da a conocer la idea a sus compañeros, les cuenta qué es lo que está proponiendo, y una argumentativa en donde él tiene que defender su posición o su idea de lo que respondió o de lo que piensa acerca del trabajo en general. Una de las enseñanzas que adquirí con la resolución del taller fue el manejo adecuado del tangram, un aprendizaje sobre las figuras geométricas, y una de las enseñanzas fue que puedo enseñar varios conceptos de manera didáctica, no de la manera usual como siempre nos lo enseñaban en el colegio, como por ejemplo en el álgebra, siempre era un profesor en el tablero y el estudiante copiando, con esta manera puedo ser más creativo, puedo enseñar este tema. Respecto a las actividades que ha desarrollado el departamento, en cuanto a la formación en materiales didácticos, básicamente hasta el momento tenemos tres. En primer lugar, una lectiva de material didáctico, dirigida a los estudiantes, en la cual ellos participan en un seminario dirigido por un maestro del departamento, en el conocimiento y estructuración de algunas actividades. Hicimos un seminario de participación libre también, para los estudiantes del departamento, y estamos en este momento en el proceso de desarrollar un seminario para maestros de instituciones escolares, de participación libre los días sábado. El propósito de estas actividades, más que dar una propuesta definitiva, que es muy difícil, porque tiene que estar contextualizada en las circunstancias específicas de la institución educativa, es hacer una pequeña sensibilización hacia el material didáctico, hacia su uso, y un conocimiento de las posibilidades y del material que disponemos en el departamento. La enseñanza de las matemáticas debe incluir el desarrollo de ambientes de trabajo lúdicos, interactivos y experimentales, en los que estudiantes y profesores puedan intercambiar argumentos y desarrollar nuevas soluciones a antiguos problemas. Por esta razón, la Universidad Pedagógica Nacional quiere seguir trabajando en el mejoramiento y ampliación de su laboratorio de didáctica en matemáticas, pues está convencida que este espacio puede ofrecer múltiples posibilidades pedagógicas a los educadores matemáticos. Nosotros queremos que el laboratorio de didáctica se constituya en un espacio académico de formación, extensión e investigación. En esa medida hemos adelantado nuestras acciones, procurando vincular a los estudiantes, procurando también vincular a profesores externos a la universidad. En este momento tenemos ya un curso lectivo sobre materiales didácticos, hemos desarrollado algunos talleres, estamos consolidando un banco de actividades con materiales didácticos y hemos vinculado a nuestros estudiantes practicantes. También se están desarrollando trabajos de grado alrededor de estos temas. Nuestro interés ahora es extender un poco esto afuera de la universidad, porque hasta ahora ha estado solo en el departamento y queremos que los profesores que ya están ejerciendo, que ya trabajan en la escuela y que tienen además un conocimiento práctico adicional, se vinculen con el trabajo que hacemos en el laboratorio y generemos redes de trabajo con ellos y también con otras universidades que tienen este tipo de espacios. Bueno, por último queremos invitar a todos nuestros estudiantes y a los profesores de matemáticas que se vinculen a este espacio de laboratorio, que participen de las actividades que allí se programan, tanto en los talleres como en los seminarios y también que nos aporten sus ideas para consolidar un banco de actividades amplio en este camino. El día de hoy quisimos mostrarles los esfuerzos que se hacen por desarrollar un laboratorio de didáctica de las matemáticas que ofrezca espacios alternativos que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!